La casa de los dibujos La casa de los dibujos El ruido que escuchan de fondo Es que, como ustedes saben Estamos en época de Halloween Y estoy ocupando un escenario De Halloween de tipo Windows Y a veces esa weá suena Un ruido de terror, así que No se asusten, no es nada paranormal Su reproductor O su teléfono está bien Así que solamente tengan Eso en consideración Así que bueno, escuchemos mi opinión De esta weonao del chirri Eso, os quiero Y antes que se me olvide Les recuerdo que este clip está grabado Desde directo En los viernes de Twitch Así que me voy a apañar ahí Eso, chau Que weá pasó con Dragon Ball Solo puedo decir eso Que weá Que weá con Dragon Ball Bueno, de verdad Que weá Los que no sepan O los que vivan en un mundo Que no No les importa nada De esta weá Se lo voy a estar explicando El día jueves La Comic Con New York Yo creo que era el único anuncio importante Que iba a anunciar Comic Con New York Porque nada más que eso No había Todo el fandom de Dragon Ball Al tiro Esperando con ansias ¿Qué van a decir? El regreso del anime Tenkaichi 4 Son esas dos únicas cosas Que nosotros esperábamos El regreso De Dragon Ball Super Cinco años Cinco años Desde a finales del 2018 Hasta ahora Deseándole al papito Akira Toriyama O los dioses de Toy Animation Que se les ocurriera A seguir adaptando Dragon Ball Super Con la continuación del manga Que supuestamente Es el canon oficial Después de cinco años Después de cinco Putos Largos Años Dragon Ball Vuelve 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 al anime Con Daima Y esto Bueno Esto ya se estaba Rumoreando Porque alguien Filtró Este anuncio Que iban a sacar Un anime Donde Goku Tendría que Buscar la manera De recuperar Su cuerpo adulto Y cuando yo Escuché esa wea Yo dije ¿Van a volver a traer GT de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a traer GT de nuevo? Fue un fracaso En Japón Le fue súpermente mal Esta serie Supuestamente Iba a tener Como más de 300 capítulos Pero como le fue Tan mal En Japón Lo dejaron En 62 capítulos Y obviamente En su momento Todos odiaban Dragon Ball GTA Hasta el mismo Akira Toriyama Lo veía así Feo Porque No me culpen a mí Es de todo Pero parece que Los años Andaban pidiendo De vuelta Al GT Y Akira Toriyama Un día El otro Dijo 6 Que ya Recajamos de nuevo Al GT Y trajeron Daima Yo Lo primero Mi primera reacción Bueno la reacción Mía la vimos En directo Pueden ver ahí Ese clip Un fondo De sagrado Total Como un adulto Ya cumpliendo Los 30 años Y ya Un poco viejo En este asunto Del entretenimiento Y fan de Dragon Ball Obviamente A mí me encanta Dragon Ball Yo hice un video Muy bueno Explicando mi amor De la saga Me parece que fue El peor día De ser fan de Dragon Ball Si no explican Mejor De este proyecto Vamos a estar Ante manos El peor proyecto De Dragon Ball Hasta la fecha Yo creo que ahí Toy Animation Tiene que explicar Muy bien Que es este anime Que es Dragon Ball Daima Porque Si están Vendiendo Y están diciendo Que este anime Va a ser El con la continuación De Dragon Ball Super Estamos en uno De los peores momentos De Dragon Ball Creo yo Y uno de los peores Pero bueno Vamos por parte Este anime Se va a estrenar A finales del 2014 Y la primicia Es que algo Me ha pillado Un deseo Y los personajes De Dragon Ball Todos Desde Goku Hasta el maestro Orochi Se van a volver niños Y Goku Va a tener que viajar Por el universo De Dragon Ball Supuestamente Con el Kaioshin Para buscar la manera De volver A su estado normal Esta es una obra Que está involucrada Akira Toriyama Está trabajando Según él Le está poniendo Mucho empeño Como siempre dicen Todos los proyectos De Dragon Ball Este nuevo anime Está situado Antes de Dragon Ball Super Y parece Aunque no sé Si es verdad Esto No lo confirmo 100% No es canónico Esto Es el nuevo anime De Dragon Ball Bueno Datos técnicos Todavía anime Hecho no obviamente Se va a encargar De animarlo Lo mismo Seiyuu No hay nada Sobre el doblaje latino Yo no Ahora personalmente El asunto Del doblaje latino Yo creo que van a volver Todos los actores Laura Torres Va a volver Todo lo va a Estar a nivel mundial Pero yo tengo un problema Estoy un poco Enojado Porque siento que esta serie Es engañosa Es una serie Que te la muestran Muy bonita Porque claro A mi cuando yo vi Dragon Ball Daima No me gusta para nada La idea De volver a traer a Goku Y a todos los personajes De Dragon Ball Como cabros chicos Como niños Y especialmente Que lo hagan Con una hermosa animación Porque si la animación Se ve increíble Me parece muy feo Porque no esa animación Tan bonita No tuvo un Dragon Ball Super Que lo hicieron en la época Cuando Toy hacía la animación Como el culo Aunque últimamente Han mejorado mucho Con Dragon Ball Y se nota que Desde las películas De Broly La Super Hero Pero me da como Un poco de rabia Que este tipo de proyectos Que de verdad Se notan Que son muy cutres Tienen una hermosa animación Y comparado con Con el anime anterior El maltrato Que tuvo ahí Toy Otra cosa Que también Me da un poco De rabia O que está pasando Con la licencia De Dragon Ball Porque ya llevamos Años Y todavía no tenemos No tenemos Nada de anuncios Sobre la saga De Granola Y Moro Yo creo que debe haber Un problema ahí Y eso lo conté En el live Yo creo que debe haber Un pequeño problema Entre El estudio Cápsula Corps Este tipo Que quiere quedarse Entre comillas Con el derecho Con los derechos De Dragon Ball Entonces va a haber Entonces va a haber Como una pelea No es que Akira Toriyama No apoya a nosotros Somos Toe Mentira Porque Akira Toriyama Trabaja con nosotros Somos Suecia Entonces va a haber Como una especie De discrepancia Entre ambos lados Y esto ya se puede Sentir Con este anime De Dragon Ball Daima Yo lo vuelvo a decir Estuvimos un mes Hypeados Por el regreso De Dragon Ball Yo incluso dije Si no anuncian Dragon Ball Super Sería maravilloso Que alberguen Otro tipo De historias Y yo le dije Miren Mejor que Dragon Una historia mejor Que Dragon Ball Magic Hacer un anime De Bardock El origen De Dragon Ball Dragon Balls El origen De los planetas Como se formó El planeta Saiyajin El famoso Yamoshi Que tanto nos dicen En el manga Historias Interesantes Albergadas En el mundo De Dragon Ball Alejarse un poco De Goku Y sus amigos Y albergar Otros personajes Me parece Bastante más Interesante Como espectador Conocer El universo De Dragon Ball También Yo me decía Todos sabemos Que el final De Dragon Ball El verdadero final El del manga Es cuando Goku Termina de entrenar Con UF También sería interesante Ver un anime Más allá de eso Ver a un Goku En vez de ser Un aprendiz Para ser el más poderoso Como un maestro Enseñándole a UF Y alejándose Del protagonismo Y darle protagonismo A nuevos personajes Me gustaría eso Yo creo que ahí Tienen mi apoyo Pero volver a traer A Goku Del nuevo chico Y especialmente Que ahora pusieron A todos los personajes De Dragon Ball Como niño Me parece La peor idea Del mundo La peor De verdad Si Akira Toriyama Fue el creador De esta idea De verdad Akira Toriyama Yo creo Mejor 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 Jubílese Ya si uno quiere Hacer más Dragon Ball Encárguese de Saddland Parece que con Saddland Le pone más empeño Nosotros no esperamos Eso de usted Y ahora Como una persona Que ha consumido Mucho contenido De serie De videojuegos Y de anime Me parece que Dragon Ball Daima Va a recaer A ese estereotipo Que tienen las empresas De crear Programas En formato bebé Hay una burla En la animación Si alguien No ha visto La gran La gran Casa de los dibujos Hay un capítulo Donde todos los personajes En la casa de los dibujos Son bebés Ese capítulo Es una sátira De los spin-off Donde vemos A los personajes Que nosotros queremos Comportándose como bebés Esto lo hacen Para atraer A nuevas audiencias Público más joven Por ejemplo Looney Tune Babies O Scooby Do Babies O los Pigapiedras Su mayor audiencia Son el público Niño Los futuros jóvenes Que van a ver Este tipo de contenido Entonces Dragon Ball Daima Estará enfocado Para los niños De la nueva generación Porque yo lo vuelvo a decir Ninguna persona adulta Espera con ansia O tiene ganas de ver esto A mi personalmente No me interesa De que los productores Y Toy Anime Nos consideren Que nosotros Somos La gran mayoría Que consume Dragon Ball O somos niños Su objetivo Es simplemente Que las nuevas audiencias Consumen Dragon Ball Y que pasa con la audiencia Más antigua La gente que nosotros Seguimos desde nuestra juventud O nuestra infancia Para algunos más Simplemente Puta Ustedes ya están grandes No Mejor no vean Dragon Ball Vean No sé Otro anime Y eso me molesta bastante Porque Eso significa Que nunca vamos a tener Propuestas interesantes Del universo de Dragon Ball O propuestas Para un público Con criterio más formado Dragon Ball Super Hero Y Dragon Ball Broly Y la resurrección De Freezer Creo que tienen un problema Rebuscar el pasado La resurrección De Freezer Rebuscaron el maravilloso Arco de Freezer Y traerlo de nuevo Para que la gente Le interese más Y en Broly Obviamente Querían hacer Canónico Dragon Ball El personaje De las películas Ahora en Super Hero Querían volver A rebuscar a Cell De alguna manera Y en esto En Dragon Ball Diamond Quieren rebuscar La idea De volver a hacer GT Esas pequeñas fracturas Cada vez Se van a agrietar más Y va a haber un momento Que nosotros Vamos a decir Puta ya están Cagándose a Dragon Ball Y lo peor del mundo La están cagando Todos Desde Toe Desde Suecia El productor De Cápsula Corpse Los fans De Dragon Ball Los que vemos la obra Los youtubers De Dragon Ball Que cuando Yo había Que gritaban Por emoción Por Daima Youtubers De Dragon Ball Deberían ser más críticos Con su obra No Excelente Hermano Esto es lo que esperábamos Esto son los 5 años De que esperábamos Para ver un Goku Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes de continuar Con este hermoso video Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros De YouTube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video Todos estamos fracturando Esta gran franquicia Y va a haber un momento Que al final Nos va a molestar un poco Ver Dragon Ball Y eso va a ser culpa De Toe De Akira Toriyama De nosotros Los fans Los que consumimos todo Me da rabia Quería haber adaptado La saga Granola Quería haber adaptado La saga de Moro Creo que el manga Empezó a tener Un mejor calidad Contando historia Ahora después de Obviamente Claro Granola y Moro No son para nada Lo maravilloso De Dragon Ball Época Z Saga Saiyajin Saga Freezer Saga Cell Pero por lo menos Granola y Moro Han tenido Un pequeñín Mejor de calidad De lo que hemos visto Últimamente De Dragon Ball Super Especialmente Los primeros Tres arcos Yo personalmente Con esto Si es El anime Oficial De Dragon Ball Si esto va a ser La continuación De Dragon Ball Super No la voy a ver No me interesa Si está buena Si tiene bonita animación Me alegro Pero no la voy a ver No es un público Para mí Yo le vuelvo a decir Soy viejo Quiero cosas Más serias De Dragon Ball Más interesantes Que volverlo de niño De verdad Me parece Volver a Goku De niño Me parece Fue una idea Fue una idea mala En su momento Y bueno Igual le va a ir bien Daima Porque hay gente Que lo va a seguir Consumiendo Va a ir Va a comprar Va a ver la serie Y todo el anime Después va a sacar Dragon Ball Furious Donde todos los personajes Van a ser furros O también van a sacar Dragon Ball Madera Donde todos los personajes Van a ser madera Porque claro Es la moda Bueno Hay que leernos el manga Y Yo creo que La única enseñanza Que tenemos acá Entre comunidad O Que sea un poco más Más exigente Y más crítico Con las cosas Que nos ofrecen Creo yo Y Por favor Nah Comandai Anuncia tu wea Ya pronto Detenca H4 Que me tenís Ya con ansiedad Con la wea Así que terminamos Hasta acá El día de hoy MÍMÁL TASTE THE WEABLE ¡SAS! ¡GAS! ¡GAS! ¡GAS!